Muy buenos días, estimados compañeras y compañeros diputados y diputadas, amigos de los medios de comunicación y a quienes nos ven a través de las redes sociales. Quiero que nos pongamos en los zapatos de las y los jóvenes que buscan por primera vez un trabajo, es decir, su primera chamba. Resulta que la mayoría de las oportunidades que se ofrecen en el mundo laboral les exige un mínimo de experiencia. Pero ¿cómo tener un empleo si no tengo experiencia? ¿Y cómo tener experiencia si no tengo un empleo? No solamente es paradójico, es una verdadera injusticia. Porque resulta que a las personas jóvenes se les termina pagando menos o peor aún, no respetando sus derechos laborales. Esta iniciativa de fomento y respeto a la primera experiencia laboral busca corregir ese incentivo perverso hablando en materia de política pública. Quiere terminar con esta injusticia que viven las juventudes en Quintana Roo, pero también en todo México. Por eso es una iniciativa que estoy seguro será punta de lanza para otros estados de la república. Lo sigue haciendo principalmente tres ejes, tres principios. Primero el respeto a los derechos laborales de las y los jóvenes que no olvidemos, son derechos humanos. Segundo principio, la corresponsabilidad. El Estado corrige una falla de mercado compartiendo con la empresa o las empresas o la iniciativa privada la inversión en nuestras juventudes. Porque discurso que no se refleja en el presupuesto es demagogia. Y la cuarta transformación ha invertido de manera histórica en las juventudes, con programas como Jóvenes Construyendo el Futuro, que próximamente serán un derecho garantizado en la Constitución. Pero no hay que escatimar a la hora de brindar oportunidades a las y los jóvenes. Y el tercer principio, el de la prosperidad compartida. Un principio que llegó al Estado de Quintana Roo de la mano de la primera mujer gobernadora, la gobernadora Mara Lezama. Porque nuestro Estado, Quintana Roo, es una historia de éxito. Es una historia de prosperidad. Pero queremos seguir teniendo esa prosperidad, sin embargo, que sea compartida. Que no llegue solo a unos cuantos, sino poniendo cada vez más el alcance de esta prosperidad y desarrollo a los sectores más vulnerables, a quienes han sido excluidos, como las juventudes históricamente. Les agradezco mucho su apoyo a esta iniciativa y les voy a agradecer que se sumen. Como siempre, en un servidor encontrarán a un diputado que trabajará de la mano de todas y todos, sin importar colores, sin importar ideologías, más que la ideología de ver por el bien de Quintana Roo y, por supuesto, de las juventudes. También quiero agradecer públicamente al senador Eugenio Segura, con quien trabajamos desde que fue secretario de Finances en el primer boceto de esta iniciativa. que no solo es la culminación, la primera experiencia laboral de una etapa de muchos esfuerzos, como lo es un título para una persona joven recién egresada, un orgullo para miles de familias, sino que también tenemos que traer este orgullo a la primera experiencia laboral, que es el inicio de muchos sueños, de toda una vida por delante, de quienes llevarán y quienes llevan el futuro de nuestro Estado, que somos las y los jóvenes. Estoy convencido que en los próximos días, las juventudes de Quintana Roo, contaremos con esta decimoctava legislatura, con el respaldo para llevar a cabo el sueño de muchos, que es tener su primera experiencia laboral, bien pagada, digna y con una perspectiva de prosperidad compartida. Muchas gracias, es cuanto.